Y aquí venimos ahorita a disfrutar del paisaje este, maravilloso Oh wow, solo miren esto, que maravilla, que cachimbazo de agua Oh my god, estoy bajo miles y miles de toneladas de agua Mi familia va aquí conmigo Esto está tremendo, está lindo Como ustedes pueden ver, esto es maravilloso Está mi esposa Miren que inmensidad de agua, cerquita de mí Dios mío Que barbaridad Esto si quema Esto es excelente Y todavía voy para arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video